El fin de semana ¿Conocés algún albañil de confianza? ¿Tenés que hacer algún arreglo? ¿Pasó algo? No. No. No va a venir. No va a venir. No va a venir. Va a ser muy difícil, si no confías. No va a venir. No va a venir. No va a venir. No va a venir. No va a venir.